El gran tía del cristo Estamos aquí en el camino que se va a la pirámide, hoy lo vamos a lograr, vamos a ver qué magia nos va a llevar ese camino. Me gusta la clásica mochila mexicana, el vaso de Tepesla, está bien bonito, y es un como la combi, ese es un lugar para tomar algo, un súper camino de súper sorpresas caminando, aquí hay Temazcal en esta pousada, miren qué linda que es, un camino de media de la cabeza con los dos arboles, increíble, lo hemos visto ayer, wow, ese es el camino para llegar a las pirámides, ahí está Emi Azahira, y continuamos a subir. ¡Hola! 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 Eso se me ha de ser, tenemos un poco de tiempo caminando, creo que son 40 minutos, y todos tienen salida, todo en subida. Para los abuelos de Emi, que no pueden subir hasta aquí. ¡Salimos nosotros! Para toda la familia de sorpresas caminando, subimos hasta aquí. Miren qué panorama, increíble. Oh, creo que no falta mucho. Andar, wow, increíble. Una belleza sin pari. Andar, wow, eso sí es increíble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un0, no, 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 no. ¿Qué tal es mucho? No, 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 no. Los abuelos de la casa, unas caminas de romp Chancellor, ¡Miren, eso sí! Es muy fácil de tener la mano, por eso me gusta, la GoPro es un poco incómodo, pero es así, ni lluvia y no tiene que caerte. Wow, eso es un panorama de verdad. Miren, familia, wow. Ya casi lo logramos. Va a ser la hora de ver la pirámide. Espero también que toda la familia de sorpresas caminando están felices de ver la belleza que nos va a llegar a la pirámide de Tepoztlán. Increíble. Amor, qué suerte que hemos tenido que estar abierta. No nos tocaba que estuviera abierta. Sí. Estamos aquí desde una semana. Estaba cerrada y para suerte la vieron a verla. Ya te ha ayudado, amor. Lo logró hasta aquí sin parar, eh. Sí, una hora caminando. Sí merecemos. Vamos a hacer una foto para Instagram, para quien quiere seguirnos. Es sorpresas.caminando. En Instagram. Es sorpresas caminando en Facebook. Sí van a ver en Instagram donde estamos. Y en Facebook van a ver la historia que van a salir. Andale. Bonito. Es una visión espectacular. Se escucha un alarme y espero que no sea el mío, porque sí. Y nada, está sota vibrando el alarme y somos un poco preocupados. Esperamos que no sea nada. Bueno, se tenía que pagar 85 pesos, pero es gratis porque se acabaron los boletos. Ah, qué bueno, eh. Vamos a ver esa belleza. Andale. Esa es la piranda. Wow. Que belleza. Andale. Anyway, esta es esa flor. Mira. y blé La huica es entre los grupos migrantes de hablante náhuatl, en tiempos inmediatos al derrumbe del imperio colteca. Donde se asientan estos dos grandes grupos se establece Okuituco, Tetela del Volcán, entre otros. Se desconoce cómo es que los ochimilcas lograron asentarse en Tepoztlán. Lo hacen dominando a la población local con los antiguos habitantes del lugar. Se generó un proceso de mestizaje cultural entre los nuevos. Los ochimilcas en Tepoztlán se mantienen en él hasta la llegada. Parece que aquí hay la zona habitacional, pero puede ser que ya el tiempo ha quitado buenas partes. Pero si necesaria, vamos a ver el tema. En ese momento tengo un techo sobre la cabeza porque llovió mucho. Esta noche hemos decidido dormir cerca del pantalón. Así nos liberamos de mucha paranoia. Queremos superar el miedo de dormir siempre en seguridad. Y para mí la carretera está bien. Porque hay bastante luz, pasan bastante coche. Kubi está aquí. Y ahora hoy también hay la fiesta de los lobos. Y han caído uno. Le han regalado uno a Amy. Aquí están. Eso es un lado. Y ahí está por caer uno, no sé si se ve. La montaña está ahí. Me parece bien porque hay bastante coche, pero creo que por la noche se van. Y hay también el panteón y también una luz aquí. Entonces creo que es un buen lugar. Hay algunas cosas que le graben Scooby. La caja quiero saldarla. Que para mí personalmente se mueve demasiado, pero eso lo voy a hacer en el futuro. Cuando tengo dinero, porque ahora cuando le pongo esta ya está bien, está bien fija. Pero cuando la quito se va a mover demasiado y no me gusta porque... Me voy a poner un candado aquí. Ok, creo que en alguna manera puedo poner un candado. Para cuando me voy en algunos lugares para que no me lo roben. Y hay también abajo la caja que cayó. El plomero me ayudó a ponerla bien, pero no tenía la llave para cerrarla porque es un poco escondida. Entonces para seguridad es mejor que la voy a comprar y voy a cerrar mejor. Para que no me vaya a caer más, porque si me va a caer va a costar bastante dinero. Y no sé tampoco dónde se puede encontrarla y el contenido del agua negra. Y después me gustaría saldar algo aquí, hacer una construcción aquí al lado y aquí cerrado. Para poner tablas y para ponerlo en nivel, porque si lo ven está como un poco pendiente por la derecha. Y sinceramente me gustaría dormir bien y no caerme para estar mal, ¿no? De hecho es un rato y no vamos a dormir bien. Para los muchos gastos de Scooby y algunas cosas que pasaron. Familia, ahora nosotros vamos a saludarnos aquí. Eso es la aventura que pasó en Tespuztlán. No sé si vamos a quedarnos aquí algunos días más o qué va a pasar. Y mañana decidimos. Mira, porque mover Scooby cuesta un poco con la gasolina, así le gasta. Y no ganando con el canal, no nos permite mover mucho. Aquí está, regresando a la familia, que me encontró a 5 pesos. La familia está aquí. Y creo que ahora es el momento que nos podemos saludar a todos. Ciao a todos. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! 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 Eso es increíble, ¿eh? No sé si se ve, ¿eh? ¡Guau! ¡Eh, sí, familia! Aquí es un lugar muy tranquilo. A ver si hay algunos espíritus esta noche. Se me van a buscar cerca del Panteón. ¡Sí, sí, familia! Así va a ser la nuestra noche. Aquí Tepuztlán. Chau! Chau! Et ya Tá. Utilizando munca. coromente Panteón 2 2 3 2 2